hola amigas bienvenidos a mi canal gracias por estar aquí conmigo una vez más y en esta ocasión le traigo una reseña de unos labiales que encontré por casualidad en la tienda city trends y la verdad es que son digno de una reseña son estos labiales de la marca profusion y yo tengo 5 tengo entendido que son 6 que trae la colección yo nada más conseguir 5 originalmente solamente compré estos 3 porque me gustaron mucho los colores y cuando vine a la casa que me lo trate me enamoré de ello y fui corriendo y compré los otros y nada más conseguir dos más me encantaron tanto que me puse a chequear en aquí en youtube para ver si hay alguna reseña y en realidad en español yo no encontré ninguna reseña en inglés y consigue unas cuantas reseñas y muchas muchachas lo estaban comparando a los melted de toothpaste de los melted de toothpaste yo tengo este color pero no tengo el envase completo sino es que tengo una muestra así que aquí en el vídeo lo voy a comparar para ver cuán parecidos son son sumamente económicos solamente pagué 1.29 por cada uno son de los team que se queda ahí y no se borran se van pero si se queda la verdad es que sí dura bastante son súper cremoso y no se siente pegajoso vienen así en ese formato con esta brochita y se aplica en los labios lo más suavecito se aplica bien suave este es el color lo que me y aquí le voy a hacer el swatch este es el lo que me es bello me encanta es un color más o menos un rosadito coral número algo así y es muy lindo la verdad es que todos los colores ya lo he usado y la verdad es que me encanta como se ven el segundo color es este color ese es el whisker whisker es este y es como un move es muy lindo ese fue el primero que usé que me enamoré y fui corriendo a comprar los otros y ese es el color sumamente cremoso creo que este pimenta mucho más que este y la verdad es que un color lindo y un color que le va bien a casi a todos los tonos de piel el siguiente color es este se llama miau es como un rojo con un toque naranja naranjado muy bonito también me encanta está precioso creo que es el rojo perfecto para el verano y este es el color así queda es rojo pero como que tiene una tonalidad naranjita y es muy lindo el próximo color es ese ese es el shirshire es un violeta precioso muy lindo bastante empimentado también y este es el color y ese es el que comparan al baile de lo melvin de tu face lado tengo este que es el shirshire en el otro tengo el baile de tu face y ahí están los colores y ahí pueden ver si en realidad se se ven igual o más o menos a ver a ver si en realidad es un toque lo que tengo puesto es este es el pro también es muy bonito un poquito oscuro para la temporada pero muy bonito es como un color citó uva bien oscuro me encanta bastante pimentado también lo conseguí en city trends muchas chicas de los videos que vi aquí en youtube decían que no conseguía en waltrins yo la verdad nunca lo he visto en mis waltrins pero si pueden checar en su waltrins a ver creo que valen la pena sienten súper cremoso y no resecan el labio ni se sienten pegajoso creo que por 1.29 está más que bien yo estoy sumamente enamorado con de ellos bueno chicas hasta aquel vídeo espero que les haya gustado hasta la próxima gracias por verme las amo bye bye